Por favor, óyeme No digas nada, perdóname Anoche entre sus brazos Me sentí realmente una mujer Sé que tú creerás Que es solo un juego entre los dos Te juro que esta vez Sin quererme enamoré Sin explicación el amor llegó Y no sé vivir sin él Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote Y es esta mi agonía Amiga mía, si supieras que difícil es decirte ahora Amiga mía, le amo tanto y sé que él a mí también me adora Para ti sé que soy la gran culpable Soy el ladrón Comprende, por favor, que lo nuestro terminó Que no pudo ser Que no pudo ser que el amor se fue Amiga mía, si supieras que él me adora Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote y es esta mi agonía Amiga mía, si supieras que difícil es decirte ahora Amiga mía, si supieras que difícil es decirte ahora